Mira mi pana, este año venimos a ranquearnos, Arqueira, innovando, somos los sabios. Quiero que bailen las reales, quiero que bailen el corillo. Y esto es sin pena mami, quiero que lo bailes pa' mi, quiero que modeles pa' mi, quiero ver como se te marca el D-string, te marca el D-string. Quiero que bailen las reales, quiero que bailen el corillo. Y esto es sin pena mami, quiero que lo bailes pa' mi, quiero que modeles pa' mi, quiero ver como se te marca el D-string, te marca el D-string. Tanto un gato me pides, tanto un gato te doy, tú quieres bailar conmigo toda mi canción. Tú quieres bailar o solcharte, yo quiero bailar o bailarte. Tanto un gato me pides, tanto un gato te doy, tú quieres bailar conmigo toda mi canción. Tú quieres bailar o solcharte, yo quiero bailar o bailarte. Yo quiero ver como te mueves tú, yo quiero ver como te citas tú. Y si prendemos la luz que seas tú, te presentaste con el nombre de Lulu. Quiero que bailes las reales, quiero que bailes las reales, quiero que bailes las reales, quiero que bailes el corillo. Y esto es sin pena mami, quiero que bailes pa' mi, quiero que modeles pa' mi, quiero ver como se te marca el D-string. Mami, 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 mami,